¿Chihan? Sultana. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado? Tranquila, madre. Chihan no tiene la culpa. Alguien nos ha engañado. Chihan mantiene la boca cerrada. Nadie va a sospechar. Todos van a estar diciendo que... vino a visitar a la Sultana Fátima. Allí no hay sospecha. Si una sola persona se entera, saldrá a la luz que se han casado. Por esa razón debemos guardar silencio. Chihan debe regresar a Kautai a lo antes posible. ¿Cómo guardará silencio el que escribió esa carta? Me pregunto si Rustem y Mariam... hablaron de este asunto entre sí y alguien los escuchó. ¿Podría haber sido Lala Mustafa? No lo creo posible. No se atrevería. Fue él quien me aconsejó que ella permaneciese en Kautai. Por eso le escribí para que se quedase allí. Parece que alguien robó esa carta. Selim. No. Imposible. Si se hubiese enterado, habría venido a mí. No estés tan segura, madre. No me sorprendería. Espero cualquier cosa de él. Estás obligado a confiar en él. Termina esta enemistad con tu hermano de una vez. Fakria. Debes mantener a Chihan vigilada. Si intenta hacer algo extraño, deténla, por favor. Como ordenes, sultana. Hurem. Esto aún no terminó. Aún no. No. Te he maldecido tanto que Alá te castigará con la pérdida de otro hijo. Te quemarás en el infierno. Tu lugar está en el infierno. ¡Sultana! Serás castigada. ¡Alá te castigará del mismo modo! ¡Que Alá te castigue del mismo modo! ¡Sultana! ¡Que Alá te castigue del mismo modo! ¡Sultana! ¡Escúchame, serpiente! ¡Tienes dos hijos! Y yo le pido a Alá que ellos fueran acuchillados para que su Alteza entre en ira. ¡No la suelten! ¿Me escuchaste? ¡Quiero que Alá te haga vivir mil veces lo que yo viví! ¿Me escuchaste, Hurem? ¡El sultán que tanto quieres es realmente un maldito asesino de hijos! ¡Es un asesino de hijos! ¡No tendrá compasión de los tuyos! ¡Me escuchaste, Hurem! Todo el arena habla de las maldiciones que escupió. Incluso yo me estremezco. No deberías. Porque desde el día en que llegó al palacio, Maidebran nunca dijo una palabra amable. Ahora se marcha. Y será imposible que regrese. Madre, ¿has pensado en la condición actual de Rustem? Más tarde, Mariam. Sultana. Su Majestad no escribe hace tiempo. No le preguntará por su condición. No tengo la fortaleza para escribirle. Ni su Majestad tiene la fuerza para responder. Al ordenar la muerte de su hijo, él arrojó su mano en el fuego. Se arrancó su propio hígado. Chihangar ya no está entre nosotros. Ahora... Nada volverá a ser como antes. Ni yo. Ni él. Finalmente, el amor prevalecerá, Sultana. Siempre ha sido así. El amor prevalecerá, Sultana. 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 CC por Antarctica Films Argentina